Desde Buenos Aires y para toda la República Argentina Código E El programa que te invita a entrar al mundo del espectáculo Bueno Mati, de vuelta a la FIT Se te extraña, antes de todo, hola, ¿cómo andás? Hola, tanto tiempo, ¿cómo andan? Muchas gracias Bueno, feliz de estar de pie de vuelta, de estar en carrera Feliz de estar aquí lanzando nuestra temporada por primera vez en el stand de San Rafael en Mendoza Felices de poder ser pioneros en esta plaza Junto a Javier Muñoz, que es el director de turismo Junto a Gabriel García, nuestro productor y a la Intendencia Y un elenco, una comedia que además... Contame un poquito de la comedia, contame cómo vas a empezar Porque los nervios seguramente ya los tenés Pero contame cómo te llamaron, ¿qué pasó? Bueno, la comedia la... Hace mucho tiempo que Gabriel García, el productor, me está llamando para poder hacerla La habíamos ensayado junto a Alejandra Magluf, Álvaro Navia, Belén Francese, Noelia Marzol, Bianca Lauría Dirigidos por Valeria Ambrosio y la teníamos lista para estrenarla el 9 de julio Con Valencia trabajé con Carmen, claro Sí, muy bien, qué memoria Y después me pasó lo que me pasó y no pude estrenarla Y ahora el elenco me esperó, junto a la producción también Y estrenamos el 20 de octubre en Coronel Suárez Y hacemos una gira por Santa Rosa, La Pampa Y después nos vamos a hacer una temporada Toda la temporada en San Rafael Perfecto, genial Contame, ¿en qué quedó todo lo de TV? La peluquería, bueno, hice creo que 7 u 8 episodios Después me pasó mi brote Sí, estaba bueno el personaje que hacía Estaba muy contento, agradecido en The Mall A Gustavo Sofovich Feliz de haber trabajado con él Y con todo ese elenco hermoso Después, bueno, Florencia, Jay, Marley Todos los que estaban Chang, Luli Drozde, Ale Müller Un gran elenco, la verdad Y después me pasó mi internación Se siguieron grabando varios capítulos Y después se decidió terminar este ciclo Y aparentemente vuelve el año que viene Así que ojalá Perfecto, bueno, siempre das que hablar No solamente porque sos buena persona Pero fuiste a hablar de Susana Sí ¿Qué pasó ahí? Porque Susana ahí agarró y dijo que Bueno, sí Sí, igualmente Hubo mucha polémica Sí, igual creo que Susana ya Ya pidió disculpas por lo que había dicho Lo dijo en su programa Me parece que pecó de ingenuidad Todos sabemos que Susana no es homofóbica Me parece que fue algo ingenuo Y ella en su programa logró Pudo pedir disculpas Así que me parece que eso es suficiente Después la entrevista fueron 50 minutos Estuvo buenísimo Me sentí muy cómodo Muy contenido Fue muy generosa conmigo Nada, estuvo muy bueno ¿Estás viendo algo? ¿Ves algo de Tinelli? Poco 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 La verdad que a la noche Estoy con algunos planes Más vales sociales Estoy saliendo a comer bastante afuera Con mi familia Con amigos No estoy viendo mucha televisión Pero porque Porque yo no puedo ver mucho Porque no estoy consumiendo mucha tele en este momento Estoy más leyendo a la noche Me estoy acostando temprano Sí, no estoy viendo mucho Sí, pero sé que está muy bien el programa Que está muy bien Marcelo Que está muy divertido O sea, uno se entera por medio de las redes sociales Por medio de las repeticiones Y eso Pero no estoy viendo yo en este momento Nada Bueno, muchas gracias por todo Y bueno, te esperamos en San Rafael Mendoza Que es la tierra más linda de los vinos Porque hay ganas que ser vino Aunque no pueda Pero bueno Vas a tomar un poquito seguro Sí, sí, no Me tengo que cuidar No, igual Todo lo que me regalen Yo lo regalo Así que Bienvenido sea Y es la mejor tierra de los viñedos Y es el mejor lugar para pasarla bien Así que nada Todo lo que me den a mí Y las mejores chicas también están ahí Sí, las mendocinas son un caño Gracias por ver el video